Dieron el primer paso de su misión. Un grupo de miembros de Cruz Verde Salvadoreña ya se encuentran en tierras hondureñas, en donde realizarán labores de búsqueda y rescate para ayudar a aquel país que se vio fuertemente afectado por el paso de la depresión tropical ETA. Nos encontramos en la calle que conducía a la aldea Monterrey. A mi espalda era un sector de 30 aldeas que quedaron cubiertas por el agua. Ahí, como ustedes pueden observar, a pesar que ya no llueve acá en Honduras, la fuerza del agua aún es bastante fuerte. Y las labores heroicas ya empiezan a tener buenos resultados. Una persona que necesitaba urgentemente atención médica fue rescatada con la ayuda del Cuerpo de Bomberos de Honduras, que ha sido de vital importancia durante el trabajo. Ya hemos, hace unos minutos, hecho el rescate de una señora de 54 años, quien es hipertensa, diabética, y obviamente al no tener sus medicamentos, eso la ha puesto en una situación complicada de salud. Además que se encontraba en un estado de deshidratación, porque desde hace más o menos cinco días no tenían agua, no tenían comida. Hace unos minutos ha sido rescatada con éxito y trasladada a un centro asistencial. Han sido varios los afectados. Según los rescatistas, algunos aún se encuentran atrapados desde hace varios días, sin contar con lo necesario para sobrevivir. Hay personas que ya están muy críticas. Bueno, ellos ya están deshidratados. Necesitan agua, su alimentación, sus abrigos, porque han perdido todo. Y ahora ya llevan varios días de estar aislados. Hay mucha gente en los techos. No, pues nosotros cuando ya estaba inundado aquí, pues nosotros salimos lo más pronto posible y ya después ya no sé nada, la verdad. Nosotros estamos viendo en la justosa y pues gracias a ellos todavía nos están ayudando ahí. Estas personas aseguran que sin importar el riesgo y las condiciones, se mantendrán pendientes ante cualquier llamado de auxilio o cualquier percance que se pueda generar en las zonas afectadas. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias. Gracias por ver el video.